Platzi, educación profesional efectiva. Arranquemos este Notihacks hablando de una noticia muy importante, y es que cuando Donald Trump publicó su gran anuncio de que estaba vendiendo sus propias NFT, el mundo se echó a reír. Y la verdad, pues fue con justa causa, porque lo que salió fue esto, tarjetas comerciales. Ahora, yo me pregunto, ¿qué quiere un comprador de NFT de Trump? Es decir, las espera coleccionar, quiere intercambiarlas a futuro, le quiere asegurar el futuro a sus nietos. Lo interesante del asunto es que todos los compradores tenían un acceso a un portal especial donde se supone había ciertas ventajas, y esto es lo que salía en ese portal. Para mí esto es como ver llorar al metaverso. Y para que no llore más, pues hay que decir algo muy importante. Aquí en Platzi tenemos también algunos cursos para formular nuestros propios NFT. Hablando un poco de los asuntos, laborales, pues miremos esto. ¿Ustedes someterían su trabajo a algo que se denomina una encuesta o un poll en Twitter? Pues eso lo hizo Elon Musk. Y por supuesto, 17 millones y medio de personas votaron por él. Y casi que le dijeron, you're fired. Pero yo me quedé esperando la decisión. ¿Pero qué pasó? Esto parecía un diciembre 28, día de la inocente Palomita. Él no se iba a ir y dijo, no, no, mi cielo. O sea, me quedo y aquí estoy. Y lo que terminó pasando fue esto. Dijo, no me voy hasta que llegue un reemplazo. Bueno, vamos a ver qué sucede con eso. Lo interesante es que Twitter funciona muy bien cuando aprendemos a usar las encuestas, las campañas. Y eso se puede aprender también en el curso de Twitter. Aquí también vamos a entender por qué hay que evaluar y lanzar una campaña a tiempo. Y ya que hablamos de Twitter, pues no sé si saben que con la llegada de Elon Musk, más de dos millones y medio de personas abandonaron esta red social y fueron a aterrizar en Mastodont, que es una red social que viene a ser el reemplazo de Twitter. La gente todavía no la tiene muy clara. Lo interesante es que Mastodont tiene un profile en Twitter y se comunica y le dice a la gente Ustedes tranquilos, aquí un billonario nunca nos va a comprar. Uf, pesado. Y además de eso, resulta que hay unas incompatibilidades, no se pueden pegar links de un lado y del otro. Bueno, la guerra de las redes sociales comienza y esto a mí me huele a crisis. Qué triste empezar el 2023 así. Pero la ventaja es que cuando hay crisis hay oportunidades y qué mejor oportunidad que empezar a entender que las redes sociales tienen crisis, pero se pueden prevenir y gestionar. Y eso es lo que sucede con este audiocurso que tenemos en Platzi. Ahora, no sé si ustedes, tiktokeros, que nos están escuchando y que están conectados y que de pronto están en el chat diciendo yo tengo tiktok, yo tengo tiktok, se han preguntado alguna vez por qué sale esto en mi newsfeed, en mi feed, es decir, este video, ¿qué? ¿El algoritmo se volvió loco? ¿De dónde salió esa recomendación? Yo me lo he preguntado muchas veces y me pongo a pensar ¿será por los videos que vi y demás? Bueno, hoy resulta que podemos contarles la noticia y es que tiktok ha lanzado una función donde va a explicar por qué ves lo que ves en tu feed for you. Y esto es muy importante decirlo porque a veces uno se queda esperando recibir y recibir videos, pero ¿qué tal empezar a hacer un upgrade? ¿Y qué tal mejor empezar a hacer nuestros propios videos? ¿Qué tal hacer videos de alta calidad? Quiero dejarles también una noticia de esas que yo llamo la mena o un naughty hack de esos agradables y es, no sé si recuerdan, los Hot Wheels. ¿Han tenido Hot Wheels? ¿Conocen los carros Hot Wheels? Resulta que los Hot Wheels de ahora en adelante pueden ser llamados los juguetes preferidos de la inflación. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Pues resulta que producir un Hot Wheel antes era algo que tomaba más o menos 20 dólares, es decir, tener un Hot Wheel te aseguraba 20 dólares, ahora más o menos con lo que está pasando te asegura 25 dólares. Entonces puedes empezar a buscar dónde están los Hot Wheels de tus familiares y si te quieres asegurar una herencia a futuro, de pronto por ahí hay un camino, pero qué mejor camino que empezar a pensar distinto. Porque sí, en la casa y demás uno puede llegar a decir hay tesoros, pero hay algo que me gusta mucho de todo esto de Hot Wheels y es que los Hot Wheels mantienen el precio de por vida. Que un carro siga costando lo mismo y pagues por eso lo mismo, ¿no les parece maravilloso? Te quiero hacer esta pregunta, ¿se puede mantener un precio de por vida? Pues hay una gran respuesta para esto y es que con Platzi es posible. Si tú te suscribes a Platzi puedes acceder a todos los cursos y pagar el mismo precio de por vida, obviamente, si mantienes tu suscripción activa. Si tú ya estás en Platzi puedes acceder a esto, si no, ¿qué esperas para suscribirte? En esta temporada navideña puede ser un regalo que le das a alguien, puede ser un regalo que te das a ti mismo, lo importante es ser como Hot Wheels, ser como Platzi y disfrutarlo. Abrimos las primeras clases solo para ti. Haz clic aquí y empieza sin costo este nuevo curso en Platzi. Y si quieres saber más sobre tecnología haz clic en este video que seguro disfrutarás. Nunca pares de aprender. Dale clic, dale. ¿Y qué esperas para darle clic? Oye, ¿y dale clic? En serio, dale clic. ¡Suscríbete al canal!